Aquí la información en breve del mundo de las telenovelas. Con más de 45 años de carrera artística ininterrumpida, 56 discos de estudio y más de 30 millones de discos vendidos de toda su discografía en México, ahora en este 2017 Lupita D'Alessio retoma su carrera musical interpretando el tema Algo Divino, de la inspiración de Jorge Domínguez, un bolero romántico especialmente creado para hacer el tema central de la telenovela Enamorándome de Ramón, que se estrena el próximo 20 de febrero. Algo Divino fue grabado recientemente por Lupita D'Alessio en Cancún, a donde la cantante acudió para ponerle voz al tema. Estaba muy contenta, de muy buen humor, súper agradable según la gente que pudo convivir con ella. Simultáneamente a lo anterior, la cantante inicia desde ya los preparativos de la grabación de su primer álbum en vivo, un disco y un DVD que se va a grabar en su próxima presentación del 15 de febrero en el Auditorio Nacional. La Reina del Sur vuelve a llegar a su fin en México, pero ahora a las 9 de la noche por Canal 5, donde se transmite en la actualidad. Así que el día de hoy esta historia llega a su fin, este personaje interpretado por Kate del Castillo y que es una de las telenovelas más exitosas que ha tenido Telemundo. A continuación vamos con la entrevista de Salvador Cervoni, una entrevista que hemos transmitido en diferentes medios de comunicación y ahora es momento que ustedes también la escuchen a través de este canal. Él es el villano del bienamado y me cuenta de su personaje. Un gusto conversar contigo, sobre todo pues iniciando el año con un súper estreno, ¿verdad? Cuéntanos un poco de tu personaje, ¿es un villanazo como los que estamos acostumbrados o es diferente? Cuéntame. Sí, es cierto que es un personaje mucho más relajado. Es una historia que vamos en 20 años en la radio escolar, es una historia rosa, es el clásico melograma. Regresamos a las pantallas, ahora sí, con este material fresco. Uno va un poquito a la comedia fábrica donde tenemos al bienamado que lo hace Jesús Ochoa, que se me hace una elección muy atinada desde el productor de Nicandro Ríos a través de a un gran actor más que a Juan Conoque. Claro, cuéntame. Es la primera vez que trabajas, según revisé, es la primera vez que trabajas con Nicandro, ¿verdad? Es la primera vez que se hacen una producción de él. Una vez que me toca hacer una novela tan grande, pues contento, ¿no? Porque es un proyecto muy nuevo, es una forma de trabajar muy diferente a lo que estoy acostumbrado, pero al mismo tiempo hay una armonía muy interesante, muy padre, que uno va a trabajar contento, ¿no? Porque, te repito, en el clásico melograma, en lo que estamos acostumbrados, en la empresa, ¿no? Entonces yo creo que esto no va a pasar nunca de moda a pesar de todos estos nuevos proyectos que están viniendo de series y nuevos contenidos. Yo creo que esta historia en particular le va a gustar a la gente, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la vida contemporánea, con lo que está pasando en el país, con un poquito de política, ¿no? Claro, cuéntanos. Es un asesor político tu personaje, ¿verdad? Es un asesor político, muy al estilo griega, a lo que está pasando en el país, ¿no? Que viene a llegar a un mundo oportunista, una persona negligente, incumbre, sin mucha cultura, ¿no? De pueblo, bien amado. Entonces, pues bueno, se le mete a la cabeza, ¿no? Como un encantador de serpientes y lo va a manipular, ¿no? De una manera, pues ahora fica su antojo, ¿no? Como todo buen antagónico para que llegue a hacer todas las cosas que hay una conveniencia, ¿no? Una conveniencia particular más que en una sociedad. Entonces, pues de esta manera vamos a hacer un antagónico más fresco, diferente, una vez más, gracias a Dios, para que no se parezcan a los pasados. Y pues digo, más que llegar con una sonrisa maquiavénica, porque de verdad no vamos a llegar con una vida normal, con una cosidad de verdad, este, muy, muy fresca, muy, muy sencilla, en la que vamos a encontrar el antagónico, en la vida normal, pues desde todos los días, ¿no? En lo que vivimos, el pan de cada día, ¿no? En los errores, en las caídas, vamos a encontrar el antagónico, vamos a tener que se hagan, que van preparando todo con la necesidad. Claro. Ahorita acabas de mencionar algo bien interesante y muy cierto, ¿no? El melodrama no va a pasar de moda, el melodrama bien hecho siempre va a ser bien recibido por el público y creo que es lo que pasa con el bien amado, ¿no? Exactamente, yo creo que tenemos que apegarnos a esto, porque el melodrama es el melodrama, son historias muy bonitas, ¿no? Entonces, me parece que tengamos, a ver, pues bueno, todos estos nuevos contenidos, ahora ya lo verán, voy a estar repitiendo, pues bueno, la historia, la historia rosa es muy divertida y es muy bonita para, para todos los espectadores. Exactamente, además tienen un repartazo, ¿no? Tienes grandes compañeros en este elenco. El reparto es un reparto muy grande, ¿no? Es una novela con, un reparto como a 40 actores, ¿no? Es que, en realidad, bueno, el peso lo tiene aquí el señor Jesús Ochoa, este, que es un gran actor, este, que es donde compartimos el reparto con Chantal Andere, el Castillo, del Castillo, perdón, este, Nora Salinas, que me dañan a la cabeza ahorita con ellos, ¿no? Que son la gente con la que más he trabajado y convivido, este, estoy muy contento. Tenemos una, una Melisa, que es la actualidad de mi esposa, que es una chica colombiana, que es Alejandra Cuartorral, que ahora sí que la más bien el coctor logró traerla, y, pues, bueno, aquí estamos conviviendo con un gran reparto y, pues, bueno, contentos de hacer este proyecto nuevo, ¿no? Y diferente también. Claro, a ti te tocó participar en uno de los primeros proyectos llamado Narconovelas en la Reina del Sur. ¿Crees que ahora como que estás saturado de este tipo de telenovelas? Definitivamente, este, yo creo que la que yo hice, no porque haya sido la que, en la que yo participé, este, fue un fenómeno, este, definitivamente, como eso no va a haber otro, es un fenómeno mundial, y a pesar de que han hecho 21 y 4 resultados, este, pues, no, ni han pegado, y yo creo que lo estamos saturando, ¿no? Y yo creo que no tiene nada que ver con lo que nosotros hicimos en la Reina del Sur, y, pues, bueno, la respuesta es la gente, que nosotros leímos la vuelta al mundo, mientras los demás nos tratan de repetir aquí, ¿no? En Colombia, donde hay estos problemas de narcotráfico, pero, pues, ya, ni siquiera están pegando, y yo creo que está totalmente saturado, y está muy brillada la historia, y está muy mal desempeñada por los actores. En el caso del Bienamado, ¿va a ser una telenovela corta o una telenovela larga? Es larga, ¿eh? Al parecer larga. Al parecer empezamos el 21, 23 de enero, una cosa así, y yo creo que entonces tenemos, por lo menos, unos cuatro meses al aire. Estoy esperando. Este fin de semana también termina la serie Rosario Tijeras, exitosísima serie de TV Azteca. Ya se anunció una segunda temporada. Veremos qué sucede en el final. La Fiscal de Hierro, que se estrena este próximo lunes en lugar de Rosario Tijeras en TV Azteca, ya fue vendida a países de Latinoamérica. Según lo que revelan, esta historia ya fue vendida a Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Ecuador y algunos países más. Más información, Andrea Noli será quien le dé vida al personaje principal de la historia desaparecida. Esa historia que originalmente iba a protagonizar a Edmichel. No sabemos qué pasó con Annette, o si ella va a regresar con Masterchef, y por eso no la quisieron poner en la telenovela. Lo que sí sabemos es que Andrea Noli es quien tendrá su gran oportunidad ahora en esta historia. Hasta aquí la información del mundo de las telenovelas. Deja un comentario y suscríbete al canal. Como siempre, gracias por su atención. Les recuerdo que me pueden seguir a través de Instagram como Alejandro Zeta Radio. A través de Facebook me pueden seguir como Alejandro Zeta Show. También estoy en Twitter como Alejandro Zeta Radio. Y nos vemos mañana con más información del mundo del espectáculo. Hasta mañana. ¡Ey! No te desconectes. Deja un comentario debajo del video. Dale un like. O bien, sígueme en Facebook como Alejandro Zeta Show. Alejandro Zeta Show. Mi Twitter es Alejandro Zeta Radio. O suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zeta Show presenta... ... ... ... ... ... Gracias.